¡Suscríbete al canal! Y es la del dragón Ébrido Negro ¿Saben? Me gusta hacer este tipo de misiones Y no es porque me gustan las misiones de criaturas mágicas en sí Sino más bien porque ya vamos completando estas misiones acumuladas Bueno, entonces sin más que agregar, vamos adelante Vamos a reunirnos con nuestro buen amigo Hagrid ¿Querías verme, Hagrid? Así es, Ernesto Te llamé porque tenemos un visitante muy especial hoy Me gustaría presentarte a mi amigo Martin McFusty Del clan McFusty en las Islas Ébridas Un placer conocerlo, señor McFusty Que lo trae hasta Hogwarts Me temo que es un asunto serio respecto a uno de mis Ébridos Negros ¿Ébridos Negros? ¿Esos no son dragones? Así es, dragones agresivos Aunque, también lo son los McFusty El clan McFusty lleva muchos siglos cuidando de los Ébridos Negros nativos de su isla Es correcto, Hagrid Cuidamos a las criaturas Y cuando es necesario Brindamos un poco de protección también ¿Protección? Por las barbas de Merlin ¿De qué habría que proteger a un enorme dragón? De cazadores y tontos De eso mismo Y esta vez es por lo último Justo por eso vine a ver a Hagrid Secuestraron a uno de nuestros Ébridos Negros Fue arrastrado por demonios diabólicos en plena noche Lamento escuchar eso, señor McFusty Es terrible Martin me ha pedido que le ayude a rastrear a su Ébrido Negro perdido Y ya que tienes experiencia trabajando con dragones ¿Cómo ayudaste a recuperar el huevo de oro de Urgrove en el Santuario de Dragones? Sin olvidar que le enseñaste a Ligua Cómo escupir fuego Considerando lo valiosa que fue tu ayuda Para demostrar la inocencia del dragón Gales Verde Ante Dumbledore y el Ministerio Sí que tenemos experiencia Aunque el juego está un poco lento Creía que serías la persona perfecta Para acompañarme en esta aventura Con gusto te ayudaré a ubicar el Ébrido Negro del señor McFusty, Hagrid Pero antes de hacerlo Me serviría un poco conocer primero algunos detalles sobre el caso Claro, sin duda sería una buena idea Escucha y te diré todo lo que sé Está bien, vamos a ver qué tenemos que hacer en esta ocasión Para proteger al dragón Rayos, sí que está lento Sería tonto enfrentarse a un dragón sin el entrenamiento adecuado ¿Tiene alguna idea de dónde podrían tener al dragón, señor McFusty? El mismo grupo de malhechores ha intentado robar nuestros dragones desde 1814 Vaya, eso es mucho tiempo No sé a dónde se llevaron mi dragón esos bandidos No necesitaría tu ayuda si lo supiera No puedo imaginar que sea fácil esconder a un dragón Considerando su tamaño sería algo casi imposible Así que ese grupo de malhechores secuestró al dragón Ébrido Negro del señor McFusty Así que solo tenemos que buscarlo y rescatarlo Interesante Entonces, si le estoy entendiendo bien, señor McFusty ¿Usted cree que un equipo de Quidditch llamado los Bantry Vangers secuestró a su Ébrido Negro? Así es, estoy seguro Los Vangers llevan cientos de años tratando de tomar a nuestros dragones Sus travesuras hicieron que el ministerio los disolviera en 1814 Pero ni siquiera eso les impidió venir por nosotros Creen que si consiguen la mascota adecuada Su equipo recibirá el reconocimiento que merece Y alcanzarán la gloria ¿Y no tienen ni idea de dónde pueden tener los Vangers a su dragón ahora? Ni una Por eso vine a pedirles ayuda a ti y a Hagrid Los Ébridos Negros son dragones grandes Y tratar de esconder una criatura de tal tamaño Sería casi imposible Si tuviera que robar uno, trataría de mantenerlo a simple vista En donde pudiera mezclarse sin que nadie se diera cuenta Sí, es una gran idea Ernesto Creo que estás en el camino correcto Pero esto nos lleva a preguntarnos ¿En qué lugar se podría esconder a un dragón de 9 metros a plena vista? Bueno, definitivamente no en el cajón Nocturne Así que en el Santuario de Dragones Trumano En el Santuario de Dragones Trumano sería el lugar perfecto para esconder a un dragón a plena vista Estuve ahí hace poco cuando rescaté a Charlie Weasley de un colacuerno húngaro Eres un genio Ernesto El Ébrido Negro de MacFusty encajaría perfecto en el Santuario Parece que ella ha llegado el momento de hacerle otra visita Vayamos al Santuario de Dragones A ver si podemos localizar al Ébrido Negro secuestrado de MacFusty Interesante, vamos a regresar al Santuario Bien, entonces vamos en este momento Bien, veamos si realmente el dragón está en el Santuario Rumano Oh, parece que aquí está Y lo están secuestrando Bien, vamos a rescatarlo Mira Hagrid, ahí está el Ébrido Negro secuestrado del señor MacFusty Sí Ernesto, y no está solo Justo como MacFusty sospechó Los Venturi Vengers tomaron al dragón Será mejor que salvemos al dragón de MacFusty y detengamos al ladrón antes de que se lastime Hagrid ¿Harías los honores Ernesto? Claro que sí, vamos a detenerlo Oye, alto ahí ladrón Ese dragón no te pertenece Ja, en eso se equivocan colegas Ese dragón ahora me pertenece a mí y a los Bankery Vengers No queremos lastimarte Pero ese Ébrido Negro sí que quiere Hagrid tiene razón Si te alejas ahora, será menos probable que resultes herido Soy Lacan Mackenzie El guardián estrella de los Venturi Vengers Ya sea en el campo de Quidditch o en este Santuario de Dragones Nunca abandonaré mi puesto Como quieras Lacan Pero no nos iremos de aquí sin ese dragón Oh oh, parece que habrá pelea Entonces, vengan por él, si se atreven Oh sí, definitivamente habrá pelea Bueno, estoy listo Está bien, probemos con... Agresivo Rayos Bueno, no importa Se acaba de sanar Así que no nos ataca Probemos con Depulso Depulso Ja, toma Uh, un empate Bueno, nadie pierde Rayos Otra vez Uf, ahora sí nos atacó Pero no estamos ni aturdidos Ni quemados Así que ahora probemos con otro Depulso Excelente Ya casi le ganamos Ja, ahora sí Bombarda Ahora es nuestro turno de quemarlo a él Bombarda Uh, rayos Casi, casi le gano Está aturdido por un turno Así que no nos ataca a nosotros Ahora probemos con... Ah, otro empate Ahora probemos con... Oh no No me digan que se va a sanar Ah Me está alargando la pelea Pero al menos no nos atacó Definitivamente esto se está alargando Probemos con otro Depulso entonces Toma, idiota Ok, uno más y le gano Ah, no puede ser Y ahora es nuestro turno de atacar Flipendo Y ganamos Quizá ganaron esta vez Pero esto no es lo último que sabrán de Lacan McKenzie y los Bankery Bankers Así es, será mejor que te vayas Volveré Y la próxima vez traeré a mis amigos conmigo Veremos cuánta suerte tienen entonces Huye mientras puedas, idiota Ja, ja Y ahora el dragón... Está a salvo Fiu Eso estuvo cerca Pero lo importante es que salvamos al dragón de Macfusti Sí, bien hecho Ernesto Apuesto a que nunca has estado tan cerca de uno en la naturaleza ¿O sí? Pues de hecho sí De un colacuerno húngaro Y casi nos mata No, nunca Es magnífico de cerca Los ébridos negros son criaturas bellas ¿Cuál cree que es la característica más llamativa de este dragón, Ernesto? Yo diría que sus ojos púrpura Los ojos púrpuras de este dragón son increíbles Son prácticamente hipnóticos Oh sí, son muy lindos Por suerte sus ojos no son hipnóticos en realidad Como es el caso de otras criaturas mágicas Aún así, son realmente cautivadores Ya que liberamos a este bello dragón Acerquémoslo a él con cuidado para poder guiarlo No te preocupes, dragón Estamos aquí para ayudarte Aunque parece que... No le agradamos mucho No tiene caso, Hagrid El dragón sigue alterado Y ahora se retiró a esa cueva cercana Sí, Ernesto El dragón aún no confía lo suficiente en nosotros Para dejar que nos acerquemos Antes de entrar por él a esa cueva Tendremos que encontrar una forma de ganar su confianza Hmm... Creo que tengo una idea para hacer que el dragón Nos permita acercarnos un poco más Podemos ganarnos la confianza del ébrido negro dándole una deliciosa comida Es una gran idea La mejor forma de llegar al corazón de muchas criaturas Es a través de su estómago ¿Qué les gusta comer a los ébridos negros, Hagrid? Carne de venado Mucha carne ¿Conoces a alguien con acceso a las cocinas que pueda atraernos un poco? Yae, sin duda Mi amigo Yae pasa mucho tiempo en las cocinas Prácticamente dirige el lugar Le pediré a Yae que venga con nosotros a la cueva con una deliciosa comida para el ébrido negro Así quizás logremos que el dragón confíe en nosotros Y lo convenzamos de acompañarnos antes de que los Vengars regresen Perfecto entonces, vamos a pedirle ayuda a Yae Bien, es hora de intentar acercarnos al dragón para sacarlo de aquí Espero que tu amigo de las cocinas llegue pronto Ernesto Ya que atrapamos al dragón de Macfusty Tendremos que alimentarlo con algo para ganar su confianza Y el ébrido negro sigue en peligro mientras esté aquí en el santuario de dragones No te preocupes Hagrid Yae dijo que vendría a traernos comida tan pronto salga del castigo Y sé que encontrará la forma de salir para ayudarnos Sabes que siempre lo hago Yae, viniste Pero claro que sí Ernesto Si me dan a elegir entre estar en el castigo con Pits y alimentar dragones Elijo siempre los dragones Me alegra escuchar eso ¿Pudiste contrabandear algo de venado para nosotros en las cocinas? Busqué en todo el área de las cocinas Pero, por desgracia, Pits no surte carne de venado ¡Oh cielos! Ah, bueno Espero que encontraras un reemplazo adecuado para que coma nuestro hambriento carnívoro No estaba del todo seguro de que más comen los dragones de 9 metros Así que traje varias opciones ¿Qué trajiste, Jay? Traje sándwiches de pepino Un par de filetes Y algunas tartas de melaza ¿Cuál de estos alimentos disfrutaría más comer el ébrido negro? Definitivamente filetes Porque es carne Tratemos de ofrecerle al ébrido negro un gran y jugoso filete de comer Puede que no sea carne de venado Pero sigue siendo carne Exactamente Así es, Ernesto Creo que este dragón carnívoro disfrutará mucho de un filete Los ébridos negros son conocidos por comer ganado Es su segundo alimento favorito después del venado Démosle a este ébrido negro algunos filetes Y veamos si podemos ganarnos su confianza Excelente, entonces intentemos acercarnos y sin morir en el intento Estamos aquí para ayudarte, ébrido negro ¿Puedo ofrecerte un jugoso filete de dragón? Esto es mucho más divertido que estar en el castigo con Pits Y más peligroso también Lamento que no te sirviéramos carne de venado Pero estos filetes están igual de ricos Este es un dragón bellísimo Tenemos que ganarnos la confianza de este dragón Para moverlo de una forma segura Si quieres tu filete bien cocido Solo aviéntale un poco de fuego ¿Cuántos filetes necesitará comer este dragón para llenarse? Espero que el dragón de Macfusty le gusten los filetes Esperamos que podamos hacernos amigos del dragón Antes de que los vengers regresen Excelente, veamos si pudimos ganarnos su confianza Para moverlo a un lugar más seguro Toma, es nuestro último filete Espero que con esto sea suficiente, ébrido negro Creo que está funcionando, Hagrid El ébrido negro empieza a sentirse cómodo con nosotros Sí, Ernesto, así es Y ciertamente, se siente cómodo alrededor de ese pedazo de carne Eso es seguro Gracias por tu ayuda, Jay No podríamos salvar a este dragón sin ti Aún no estamos fuera de peligro, Ernesto Todavía tenemos que guiar al ébrido negro a un lugar más seguro antes de que regresen los vengers A un lugar donde puedas protegerlo y aclimantarlo mientras voy a decirle a Macfusty que encontramos a su dragón Yo sé Puedo llevarlo al campo de entrenamiento de Hogwarts Oh sí, el campo de entrenamiento sería el lugar perfecto para cuidar y mantener a salvo al dragón, Ernesto De acuerdo, llevaré al dragón de vuelta al campo de entrenamiento Y prometo cuidarlo mientras no estás Y en tu ausencia, contactaré a otro experto en dragones para que me ayude Charlie Weasley Oh claro, nada podrá salir mal Intentemos guiar al dragón al campo de entrenamiento Ya alcanzamos el nivel 3, entonces vamos a hacerlo Bien, y regresamos a Hogwarts Entonces, protejamos al dragón mientras Hagrid regresa Gracias por venir Charlie Necesito tu ayuda para cuidar a este ébrido negro mientras Hagrid no está Siempre es un gusto ayudar a un dragón en apuros Y debo decir que me da curiosidad saber cómo dieron con él Nos salvamos de unos secuestradores de dragones en el santuario de dragones Trumano Un equipo de Quidditch llamado los Bankery Bengers Secuestró al dragón con intención de hacerle su mascota Y ahora es nuestro trabajo proteger al ébrido negro y hacer que se sienta más cómodo hasta que pueda volver a casa Realmente es una criatura estupenda Ja, solo mira el tamaño de este dragón Sin mencionar esos cautivadores ojos púrpuras Son absolutamente bellos Eso es exactamente lo que dije cuando lo vi por primera vez Conviví tanto con el ébrido negro que ahora ya puedo guiarlo a Hogwarts Y afortunadamente nadie murió en el proceso Pero aunque puedo llevarlo, este dragón no parece sentirse confiado conmigo Que no te sorprende Ernesto, parece que pasó por una experiencia muy traumática Una banda de jugadores de Quidditch trataron de secuestrarlo Y ese tipo de cosas no se superan fácilmente Sin mencionar que este dragón está muy lejos de la casa Y es probable que se sienta incómodo en este nuevo ambiente Si, tienes razón Ernesto Es difícil estar lejos de casa Incluso cuando eres un dragón de 9 metros Siempre extraño estar en la madriguera Así que ya me imagino cómo se debe sentir este ébrido negro De todos mis amigos Tú sabes más sobre los dragones y su comportamiento Charlie ¿Tienes algún consejo para hacer que el ébrido negro se sienta más cómodo conmigo? Claro Ernesto Con gusto te enseñaré algunas maneras de entrar en confianza con el ébrido negro Bien Charlie, te escuchamos Porque en este momento necesitamos consejos No te pongas nervioso El dragón sabrá si estás asustado Y recuerda Nunca se debe tomar por sorpresa a un ébrido negro El dragón se da cuenta de que eres una fuente de alimento confiable Será más amistoso No hagas movimientos bruscos cuando te le acerques Sé que esta es una situación difícil Pero estás con tus amigos ahora Darle carne al dragón funcionó hace rato Me siento mal por todo lo que ha pasado a este dragón Quizás podríamos recrear algún paisaje del lugar natal del ébrido Podemos conseguir más filetes de Jae para el dragón Acércate al dragón cautelosamente pero con confianza Bien, ahora afortunadamente con los consejos de Charlie Podremos manejar la situación del dragón mucho mejor Gracias por los consejos Charlie A lo que entendí Debo acercarme al ébrido negro con confianza Y asegurarme de que sepa que soy su amigo Y hagas lo que hagas No trates de sorprenderlo Asegúrate de que el dragón sepa de tu presencia todo el tiempo Adelante Ernesto Inténtalo Bueno, aquí vamos Con suerte no perderemos ningún brazo Mira Charlie El ébrido negro ya se está sintiendo en confianza conmigo Así es Aunque los dragones no son criaturas amistosas Tu lazo con él se ha vuelto mucho más fuerte Ernesto Me alegra que el ébrido negro se empiece a sentir un poco menos inquieto por su secuestro Pero me preocupa saber que no estará a salvo Mientras esos Venture y Vangers los sigan buscando Solo es cuestión de tiempo para que nos encuentren Y cuando eso pase No superarán el número Sí, es algo preocupante Tú y yo no tenemos oportunidad contra esa banda de secuestradores de dragones Bueno Si los Vangers buscaron refuerzos También nosotros deberíamos Es una gran idea Ernesto Hogwarts está lleno de grandes duelistas Y sé dónde podremos encontrar uno de ellos Creo que vi a Cedric Diggory en el patio cuando venía hacia acá Brillante Iré al patio mientras tú cuidas al ébrido negro Veré si puedo convencer a Cedric de ayudarnos a defender al dragón de los Vangers Bueno, intentemos convencer a Cedric No veo por qué diga que no, ¿cierto? Bien, veamos si logramos convencer a Cedric Con suerte, él será un buen refuerzo en la pelea Ahora que pudimos hablar sobre nuestro plan para proteger al ébrido negro de McFusty Parece que nuestra mejor oportunidad de derrotar a los Vangers Es con una combinación de tácticas de Quidditch y duelo Sí, los Vangers seguro usarán movimientos ofensivos de Quidditch Como la formación de ataque cabeza de halcón Así que debemos prepararnos para contraatacar con fuertes tácticas defensivas Como la estrella colgada Estoy de acuerdo, Cedric Claramente fuiste la mejor persona a la que pude pedir ayuda Y ahora que tenemos un sólido plan de defensa Estoy más confiado que nunca de que vamos a derrotar a los Vangers Ahora, toma tu varita y búscame en el campo de entrenamiento Prometo, prometí proteger a este dragón para que regrese con McFusty Y con tu ayuda, lo lograremos Los Vangers prometieron regresar Y cuando lo hagan, estaremos listos para ello Bien, entonces, vamos a atacarlos de una vez por todas Vamos a proteger al dragón Oh oh, parece que los Vangers entraron a Horst para llevarse al dragón Así que es hora de la pelea Hoy, por cierto, ya hay nieve Ya es momento de diciembre, ¿cierto? La actualización de Navidad Oh no, Ernesto, llegamos muy tarde Los Vangers ya están aquí para llevarse al dragón Pues no lo permitiremos Prometí que regresaría con mis compañeros Un Venturi Vanger siempre cumple sus promesas Entreguen al Hébrido Negro ahora Una vez que tengamos nuestra nueva mascota de equipo Los Vangery Vangers se alzarán a la gloria de nuevo Este Hébrido Negro no te pertenece, Lacan Su hogar está con McFusty ¿De verdad crees que unos cuantos estudiantes fastidiosos tienen alguna oportunidad contra los grandiosos y legendarios Vangery Vangers? Claro que sí, vamos a atacarlos Sí, lo creo, Lacan Porque a diferencia de ti y tus lamentables compañeros A nosotros sí nos importa este dragón Y no permitiremos que lo lastimen de ninguna manera Entonces, así serán las cosas, ¿eh? Muy bien, entonces Afronta las consecuencias Vingers, ataquen Pues nosotros también Y se armó la batalla Si podemos derribar a Lacan El resto de los Vangers se dispersarán Los Vangers vienen de todos lados Rápido, todos en círculo No podemos dejar que los Vangers se acerquen al Hébrido Negro Expelearmos Este dragón jamás será su mascota Cuídame las espaldas, Ernesto Ten, Ernesto Esta posee un Wing Belt para recuperarte Tómalas ¿Quieres escuchar algo divertido, Vanger? Les comentaré sobre... Rictum Sempra Cuidado, Charlie Un Vanger se dirige hacia ti Recuerden usar la táctica de estrella colgada de la que hablamos Buen intento, Lacan Pero fallaste Bien, y con esto la batalla llega a su fin Y por fin hemos derrotado a los Vangers Excelente Ríndete, Lacan Tú y tus compañeros perdieron ¡Auch! ¡No me rendiré hasta que este dragón sea mío! Se acabó, Lacan Ese dragón nunca será tuyo Y no lo digo solo yo Así es Será mejor que lo pienses de nuevo otra vez ¡Oh, oh! Parece que alguien se asustó ¡Ja! Fueron derrotados, perdedores ¡Eso fue increíble, Ernesto! Estoy seguro de que no volveremos a ver a esos Vangers ¡Ja, ja! Y miren quién llegó Hagrid, regresaste Sí, llegué tan rápido como pude, Ernesto ¿Me perdí de algo? Salvamos al Hébrido Negro y todo gracias, Ernesto Te perdiste de toda la acción Los Vangers querían pelea Y les dimos una muy buena Pero hay alguien Hay alguien más que quiera agradecerte Así es, Hébrido Negro Estás a salvo Ya nadie intentará lastimarte o secuestrarte ¿Vieron eso? El Hébrido Negro me dejó acariciarlo Así es, Ernesto Es claro que él se preocupa por ti Tanto como tú Te preocupas por él ¿Pudiste comunicarte con Martin McFustie Para decirle que encontramos a su Hébrido Negro? Martin ya está en camino Para encontrarse con nosotros Llegará pronto para recoger a su dragón Tengo que admitirlo Voy a extrañar muchísimo a mi nuevo amigo Sí, todos los extrañaremos Pero Martin aún ha llegado, Ernesto Así que todavía puedes disfrutar Algo de tiempo con tu nuevo amigo De ojos púrpura Antes de que llegue Gracias, Hayrid Haremos lo posible para disfrutar Hasta el último minuto Que tengamos juntos Antes de que llegue McFustie Bien, entonces Vamos a disfrutar al Hébrido Negro Antes de que se vaya Aunque no creo que se vaya realmente Realmente yo creo que el Hébrido Negro Se quedará al igual que todas Las demás criaturas mágicas Pero igual veamos qué pasa Y por alguna extraña razón El campo de entrenamiento no tiene nieve Qué extraño De aquí viene Martin McFustie Vaya, ahí estás Mi hermoso Hébrido Negro Creí que jamás te volvería a ver, querido No fue fácil, señor McFustie Pero le regresamos a su dragón Sano y salvo Qué gran noticia Les estaré eternamente agradecido Fue un trabajo en equipo, señor McFustie Todos hicieron lo que nos tocaba Ernesto es muy modesto Él es el verdadero héroe De esta aventura emocionante Y es el responsable De salvar al dragón Debo admitirlo Me encareñé con el Hébrido Negro Señor McFustie Lo voy a extrañar cuando se vaya ¿En serio? Las personas suelen huir Lo más lejos posible De los dragones Si tienen oportunidad Yo no Su Hébrido Negro Y yo nos hicimos amigos Muy rápido Es sorprendente Escuchar eso Normalmente Toma años Conectar con una criatura así Mire, señor McFustie Le mostraré lo bien Que hemos congeniado Su dragón y yo Así es Tal vez Por esa misma razón Lo va a dejar aquí Más tiempo O para siempre ¿Quieres un último filete Para el camino? Cuando no estuve Ernesto y el dragón Conectaron aún más No teníamos carne de venado Así que le dimos filetes Al dragón Al principio El dragón Era un poco distante Es comprensible Después de su terrible experiencia Charly me enseñó A tratar a los hébridos negros Con respeto Y confianza Bueno Llegó la hora de la verdad Veamos si realmente El dragón se irá O se quedará Oh, es tan tierno Después de observarlos juntos Es claro que mi ébrio negro Se encariñó con su salvador Y el sentimiento Es mutuo Señor McFusty Formamos una conexión fuerte En nuestra aventura Debió ser una gran aventura Para ustedes Así es Señor McFusty Luchamos contra un equipo De jugadores de Quirich Salvamos a su dragón Y también Pasamos tiempo de calidad Con viejos amigos Y uno nuevo Esa fue mi parte favorita ¿Cuál fue tu parte favorita De toda esta aventura Ernesto? Pues conectar Con el hébrido negro Mi parte favorita Fue conectar Con el hébrido negro ¿Quién diría Que una criatura Tan feroz Podría ser Tan encantadora? Lo digo Desde hace años No juzgues A las criaturas Por sus colmillos O sus escamas Negras y espinosas Por dentro Todos somos iguales Es innegable La conexión Que tienes Con el hébrido negro Ernesto Y por esa razón Decidí que no sería correcto Llevarme al dragón A casa ¿Ah no? Pero Los Bankery Vangers Ya no son una amenaza No tiene nada Que ver con los Vangers Pero tiene que ver Todo contigo Después de ver Cómo interactúan Entre ustedes Creo que lo mejor Sería que este dragón Viviera en Hogwarts Para que puedas Seguir cuidándolo Ah, lo sabía De verdad Eso sería maravilloso Es una gran idea Martín Tu dragón No podría estar En mejores manos Ernesto Es uno de los mejores amigos Que un dragón O un semi gigante Pudiera pedir Gracias por tus palabras Hagrid También me alegra Que seamos amigos Y señor Macfusty Prometo que siempre Cuidaré bien A su ébrido negro Perfecto Y con esto Concluimos con este episodio ¿Qué les pareció? Bien Parece que ganamos 200 puntos De amistad con Hagrid Y también Ya es una misión Menos de criaturas Mágicas Que quedan pendiente Creo que la siguiente Será la del Chupacabra Pero realmente Me gustó esta Porque involucra Acción Con los duelos Y visitar El santuario rumano De dragones Realmente Fue una misión Un poco diferente Al resto De criaturas Mágicas Pero bueno Si les gustó Este video Denle like Y suscríbanse Al canal Para más episodios De Hogwarts Mystery Y aquí se despide Erne Vídeos Cuídense Y hasta la próxima El chupacabra